Buenas tardes, diputadas, diputados. En el año dos mil diecinueve se decidió la creación de un cuerpo de seguridad pública con un mando civil al cual conocemos como la Guardia Nacional. Tras cinco años de observar su buen desempeño con cuatrocientos cuarteles en todo el país, con más de ciento treinta mil integrantes y con amplios resultados, es pertinente que en este dos mil veinticuatro la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional, a diferencia de otros cuerpos de seguridad, se ha logrado instaurar como una institución a la cual la sociedad le tiene confianza. Según las cifras de Inegi en este dos mil veintitrés, el nivel de confianza para el Ejército y la Marina fue del setenta y uno por ciento. Para la Guardia Nacional, la confianza también en el dos mil veintitrés fue del sesenta y cinco punto seis por ciento. En contraste, de manera muy importante, con las policías que solo tuvieron el treinta y siete por ciento de confianza. También en la percepción de la corrupción, el Ejército y la Marina tuvieron solo el treinta y ocho por ciento. El caso de la Guardia Nacional, solo el cuarenta y seis por ciento. Sin embargo, el caso de las policías alcanzaron un ochenta y seis punto uno por ciento de percepción de corrupción. El personal de la Guardia Nacional ha mostrado su participación en innumerables actos de seguridad ciudadana. Ha colaborado en diferentes actividades para mejorar la seguridad interna en todo el país. En las elecciones, en la Secretaría del Bienestar, en la Secretaría de Agricultura, con múltiples autoridades locales y estatales. La Guardia ha sido parte importante de la gestión de riesgos y desastres. El año pasado, en el dos mil veintitrés, también alrededor de mil setecientos agentes atendieron la catástrofe en Acapulco. También con las lluvias recientes que azotaron el país, también ayudaron al rescate de personas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, en dos mil veintitrés, la población mexicana percibió como efectivo y muy efectivo el desempeño de la Guardia Nacional con sus labores para prevenir y combatir a la delincuencia con un setenta y cuatro por ciento. También así calificó a la Marina y al Ejército con un ochenta y cinco y un ochenta y tres por ciento, respectivamente, en contraste nuevamente con las policías que fueron calificadas con el cincuenta y cuatro por ciento. La Guardia Nacional es una institución aceptada y eficaz, con integrantes que tienen un entrenamiento militar y justo por esto se ha posicionado y consolidado como una institución de seguridad pública. Se incorporará a la Sedena porque es la Secretaría del Ramo, cosa distinta a decir como tergiversa a la oposición que será parte del Ejército Mexicano. Falso. Se regirá por normas y principios de seguridad pública y estará obligada a respetar los derechos humanos. La presencia del crimen organizado en México difícilmente puede resolverse sin la presencia de un cuerpo militar que actúe en la seguridad interna de nuestro país. En estos cinco años de presencia de la Guardia Nacional, lejos está de lo que la oposición ha llamado la militarización del país. ¿Qué es la militarización? La militarización es el proceso por el cual el estamento militar participa e incide en la política, en la economía, en la educación de un país. O bien, la militarización es también cuando el estamento militar se va contra su población, somete a la población a su régimen militar. Esto está completamente lejos de la realidad que vive nuestro país. No hay y no habrá militarización en México porque estamos en un nuevo régimen democrático, el régimen de la Cuarta Transformación. Esta Cuarta Transformación ha sustituido la guerra por las políticas de construcción de paz. Se ha detenido a garantizar resolver las causas que inciden en la delincuencia. Por eso, por la integridad de las y los elementos que conforman a la Guardia Nacional, perdón, por su formación militar, por su cumplimiento, por su valor, por su encomienda, estamos solicitándoles a todos votar en favor de esta iniciativa de nuestro presidente Andrés Manuel para que la Guardia Nacional pase a la serena y no se militarizará a nuestro país. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Muchas gracias! Gracias, compañero. Gracias.